Una de las estrategias incluidas en el proyecto interinstitucional entre la Universidad del Magdalena y Ecopetrol es la rueda de negocios Yo voy a Uribia transformando destinos. 25 prestadores certificados exhibieron a agencias turísticas del país sus productos y servicios, logrando nuevas oportunidades de colaboración y negocio. Se fijaron tres fases, una etapa formativa, una etapa de fortalecimiento y una etapa de dinamización tanto para artesanas como para prestadores de servicios turísticos y el ejercicio de dinamización para prestadores de servicios turísticos es la rueda de negocios Yo voy a Uribia. Siguiendo los pasos de nuestro rector, quien en su visión ha llevado la universidad a construir territorio. Hoy lo hacemos a través de un gran proyecto como lo es Posicionando Uribia. Y en este caso creo que es muy positivo lo que está haciendo la Universal Magdalena capacitar a las comunidades dentro de sus territorios que ellos no tengan necesidad de venir al casco urbano a una ciudad donde ellos deben pagar hoteles, deben pagar luz, agua para poder estar, que eso no lo vemos en los territorios. Los prestadores de servicio turístico también fueron capacitados en los diplomados de formación y organización empresarial y diseño y promoción de productos y servicios turísticos liderados por la Alma Mater a través del programa de administración de empresas turísticas y hoteleras. Única, una experiencia genial. La verdad, convivir con esta cultura, conocer estos nuevos destinos que normalmente no los tenemos en nuestro portafolio. De manera cultural estamos creciendo porque podemos aportar a la comunidad a la que estamos representando, la podemos ayudar a crecer. Podemos llegar a muy buenos acuerdos con los turistas, los cuales sabemos que tenemos unos viajeros que están buscando nuevas vivencias, que están buscando algunos sitios en Colombia donde puedan experimentar sus viajes. El proyecto que hace parte del convenio entre ambas instituciones nació desde el año 2023 y tiene como objetivo transformar a Uribia en un destacado destino turístico comunitario, promoviendo el turismo sostenible y el desarrollo local. Porque nosotros ¡vamos a Uribia! Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.